El siguiente programa presenta principios que promueven la buena salud. No es nuestra intención reemplazar el cuidado médico profesional. Las opiniones e ideas expresadas pertenecen a los expositores. Es necesario que los televidentes lleguen a sus propias conclusiones acerca de la información presentada. Muchas veces decimos de alguna persona, ¿qué corazón tan duro tiene? Pero muchas veces decimos también, ¿qué corazón tan tierno tiene esa persona? Nuestro interés en el corazón a veces es positivo y a veces es negativo. Bienvenidos a su programa, Maravillosa Creación. Mi nombre es Irma Murray y tengo hoy conmigo al Dr. Pedro Jerez, Torres Jerez. Y quiero darle la bienvenida porque él viene con mucha información para cada uno de nosotros hoy. Bienvenido, Dr. Torres. Es un placer estar aquí y esperamos poder ser una bendición para todo nuestro público que nos está viendo a través de estos medios. Y hoy queremos hablar un poco sobre el corazón porque nos hemos dado cuenta de que esta enfermedad, los problemas cardiovasculares, están siendo la principal causa de muerte, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. O sea, más de la mitad de las personas en el mundo, de la población, mira a su alrededor y piense en todos los conocidos que usted pueda tener. E imagínese que más de la mitad de ellos se le va a morir a usted por causa de un ataque al corazón, un desrame cerebral, una embolia, etc. Y yo creo, por lo tanto, que es muy importante que el mundo conozca qué es el corazón, cómo funciona, y que podamos de alguna manera ayudar a cambiar esa estadística. Sí, definitivamente, porque sabemos que tenemos este órgano que nos mantiene vivos. Así es. Que es una bomba, trae la sangre, lleva la sangre, pero pensamos que trabaja sin cuidado y sin nada. Nomás lo dejamos tranquilamente porque no sabemos el funcionamiento, ni sabemos la importancia de ese corazón. Así es. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y el hombre, ¿cuál es su pensamiento y su corazón? Tal es él. El corazón viene a ser un músculo, una máquina, una bomba, que es activada continuamente por impulsos eléctricos que descienden desde el cerebro, desde la mente, que sirven de marcadores, de marcapasos, para que este corazón bombee más rápido o más lento. Entonces, esencialmente se podría decir que nuestro cuerpo tiene dos corazones. Dos corazones. Tenemos el corazón central, el que conocemos todos, el que bombea, el que sentimos que late en nuestros pechos. Y también tenemos el corazón vascular, el corazón vascular o periferal, que viene a estar compuesto por todas las venas y arterias, arteriolas, que componen nuestro aparato circulatorio. O sea, toda esa cañería que va al resto del cuerpo, sí. Y sumamente interesante es saber que nuestro corazón trabaja diariamente, un corazón promedio de una persona que tiene un peso apropiado, trabaja diariamente el equivalente como si tuviese que recoger el mundo tres veces. ¿Cómo va a ser? Sí, lo suficiente como para darle la vuelta al mundo tres veces. Eso es lo que trabaja nuestro corazón en un día. Y para que tengan una idea, no para que se me desesperen ni se me preocupen, pero por cada libra de exceso de peso que un individuo cualquiera pueda tener, en general nuestro corazón tiene que recoger unas 10 mil millas más de territorio. O sea, el corazón no se mueve, pero su impulso tiene que ser lo suficiente para cubrir la economía de nuestro cuerpo. Por lo tanto, él tiene que hacer un trabajo equivalente a llegar a cada rincón de nuestro cuerpo. ¡Qué increíble! Pero cuando estamos haciendo nuestras actividades, nunca pensamos lo que está haciendo el corazón. Así es, porque el corazón coge en lo que se podría decir en términos electrónicos, en automático. El corazón trabaja a demanda. Mientras mayor sea la necesidad de oxígeno y nutrientes que nuestro cuerpo pueda tener, el corazón va a tener necesidad de hacer ajustes a través de un estilo de vida sano. Usted puede lograr que su ritmo cardíaco, que son miles de latidos en 50 años de vida, imagínese que en vez de que su corazón lata 70 veces por minuto, como es el gran promedio, que pueda latir 65 veces por minuto en 50 años, ¿cuántos latidos menos no son? Eso significaría menos desgaste para ese corazón, menos cansancio y una mayor longevidad para usted. Entonces, doctor, quiere decir que podemos hacer algo para que nuestro corazón trabaje de una manera más eficiente y menos desgastadora. Oh, sí, oh, sí. Dentro de las cosas que podemos hacer, una de ellas es el ejercicio, sobre todo los ejercicios aeróbicos. Se les llama aeróbicos porque aumentan el consumo de oxígeno y facilitan la capacitación de nuestro cuerpo para asimilarlo. Y de todos los ejercicios aeróbicos, el rey es caminar. Caminar. Siempre que usted hace ejercicio como caminar o correr, usted está directamente trabajando con su corazón y su aparato circulatorio. Mientras mejor sea su circulación sanguínea, más fácil va a ser para el corazón hacer llegar la sangre a nuestros tejidos. Bueno, si, o sea, nuestra salud, se podría decir otra forma de ver una buena salud, es que usted tenga dos grandes ingredientes. Número uno, que tenga una sangre buena, bien nutrida, de buena calidad. Y número dos, que esta sangre llegue a los tejidos. Claro. Si cualquiera de estos dos ambientes falla, si la sangre no llega, pues el tejido vive en una continua, lo que se llama hiposia, le van a dar muchos calambres, va a tener la mente nublada porque la circulación no va a estar buena, no va a haber una buena oxigenación cerebral. La persona se va a sentir cansada, más cansada de lo normal, no va a tener una vitalidad y energía porque ese tejido tiene que reducir su nivel de actividad porque no hay suficiente oxígeno para sostener una actividad más agresiva. Bueno, si usted ve a una persona que, o sea, aquí entramos en el punto de vista de lo que se llama la edad, la gente tiene dos edades. Existen literalmente dos edades reconocidas por la ciencia. ¿Cómo va a ser? Sí, dentro de esas dos edades tenemos la edad biológica y la edad cronológica. Ah, ya tiene razón. La edad cronológica se identifica como la edad que dice nuestra acta de nacimiento, que registra el día que nacimos. Sí. Y luego tenemos la edad biológica que registra el estado de tu cuerpo. Porque acuérdense que el trabajo del corazón es hacer que la sangre llegue a toda la economía de nuestro cuerpo. Pues él eventualmente tiene que ir aumentando su tamaño. Igual que un deportista que alza pesas en búsculo, al ser obligado a hacer mayor esfuerzo, se ve obligado a aumentar su tamaño. Y así ustedes, ¿verdad? Los jóvenes andan con su cuerpo bonito para impresionar en la playa. Así mismo el corazón se ve obligado a aumentar su tamaño. Y a eso es que lo llamamos caliomegalia. Él tiene que aumentar su tamaño para poder compensar. Cuando una persona llega al punto de que su corazón se le ha puesto grande, eso significa que el organismo está luchando el corazón por sobrevivir. Eventualmente la persona puede entrar en fallo cardíaco, empieza a acumular líquido en los pulmones porque el corazón ya no está siendo capaz de sostener una buena circulación. Los riñones empiezan a fallar porque el corazón no está haciendo pasar la sangre a suficiente presión a través de los riñones para que ésta sea filtrada apropiadamente. Y como consecuencia eventualmente el individuo puede fallecer. Pero aún eso, aún eso en mi experiencia clínica, por la gloria de Dios, hemos logrado que ese corazón pueda volver a su tamaño normal. ¿Cómo va a ser? Eso es tremendo. Buena noticia. En teoría no se puede. Claro que no se va a poder. ¿Cómo se va a poder si la persona va a seguir comiendo igual que siempre y viviendo el mismo estilo de vida que hizo que llegase a esa situación? Si sigue viviendo, comiendo y durmiendo como ha estado haciendo en los últimos 30 o 50 años, los cuales, estilo de vida que lo llevó a esa condición, usted no puede pretender que una pastilla que un médico le pueda indicar o un tratamiento, una consulta con un cardiólogo, le va a corregir ese problema. Porque una pastilla le puede ayudar a sobrevivir en caso de un ataque cardíaco o de una emergencia, pero no le va a cambiar una condición crónica. Sí. Es decir, es como una, como una, como digamos una, a una protección allí por el momento. Es solamente, es un químico, una sustancia invasiva. Y como sustancia invasiva, solamente va a tener ese efecto mientras esté allí. ¿Entiendes? No, no, no es fisiológico. Así que estamos hablando que el cuidado del corazón siempre debe empezar por su, por su dieta, por su estilo de vida. Exacto. Pero, claro, si no hemos seguido ese camino, entonces tenemos la avenida de los doctores corrientes, ¿no? Y luchar por corregir, aún si vamos a usar suplementos, ¿verdad? Pues tenemos que usar suplementos desde un, desde un razonamiento fisiológico. ¿Por qué mejor no corregimos el problema de base, corregimos esa condición del sistema cardiovascular para que esa presión baje, corregimos esa sangre para que esa espesura que tiene, esa viscosidad tan intensa, pueda normalizarse? Y así, de esa manera, la persona no va a tener que por el resto de su vida beberse una aspirina, que de todas maneras, con el paso del tiempo, no le va a corregir el problema de base, y siendo que no le va a estar corrigiendo el problema de base, usted definitivamente, como quiera, se va a morir de un ataque al corazón eventualmente. Porque usted tiene ya un proceso que le ha estado caminando. Quizás su vida se le extienda unos cinco añitos más. Pero que no queremos eso. La Biblia dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Sí. Y que tengas salud. Entonces, por eso es que en el mundo, en la medicina en general, nunca hay cura para nada. Claro. Porque cuando se habla de cura, se está pretendiendo que el paciente se cure con una pastillita que su doctor le indicó. Sí. Y no puede ser así. Y si por lo menos se tratara de una pastilla natural, que fuese a entrar en el conjunto armónico fisiológico de nuestro cuerpo, y a corregir el problema de base de alguna manera, pues, amén. Pero aquí estamos pretendiendo que con una droga, con una sustancia tóxica para los efectos bioquímicos de nuestro organismo, a pesar de que pueda resolver un problema inmediato, con eso se está pretendiendo resolver el problema del paciente. Y de esa manera es que hemos llegado hoy día a una condición en la salud, de que básicamente se podría decir que no hay cura para 99.5% de las enfermedades, porque nunca se orienta al profesional de la salud, nunca se orienta al paciente a que corrija su estilo de vida. que una paciente cuando salía del consultorio le pregunta, doctor, ¿y qué yo puedo comer? ¿Sabe qué le respondió el doctor? Usted puede comer de todo, hasta vaca muerta que usted quiera. Qué lástima que estos doctores den consejos tan negativos, tan detrimentes para el paciente. Sí, y eso tiene su razón de ser, porque si en teoría la condición que el paciente tiene no tiene ninguna solución, ¿qué valor tendría que se sacrifique y se abstenga de ingerir cosas que le gustan, cuando de todas maneras su enfermedad va a seguir avanzando? Y la pastilla que el médico le va a seguir indicando va a atemperar un poco para que pueda seguir sobreviviendo el individuo. Pero muchas veces el paciente también desea que le den algo que arregle la situación inmediatamente. Sí. Sin querer hacer otro cambio. Sí, porque nuestra cultura es esa. Trato de cambiar el estilo de vida del paciente y de educarlo. Me dice, sí, doctor, sí, doctor, está bien, pero usted no tiene alguna pastillita que me pueda indicar para yo resolver. Sí, mire, le indico su pastilla, pero le digo, usted tiene que escoger entre dos cosas, ¿quiere alivio o quiere resolver su problema? Porque si quiere alivio, eso lo puede hacer cualquier médico por usted. Claro. Pero si quiere resolver su problema, necesita cambiar su estilo de vida y si va a usar suplementos que sean inteligentes para corregir el problema de base. Así que no haces el paciente, Aquí están en planos del paciente. Así que sí. Así que sí. Así que sí.